Buen día, ¿cómo están? Me levanté muy temprano. Arré que todavía no me fui a dormir. Bellos, hoy les quiero hacer una recomendación que es una app que se llama Spico para los que quieren aprender idiomas. O sea, pueden aprender lo que quieran, no solamente inglés, también francés, alemán, chino, portugués, no sé, lo que quieran. Es una app que es gratis, pueden aprender cualquiera de estos idiomas y además tampoco tiene publicidad. O sea, está bastante buena. Tipo, no es que aprendes una palabra y te salta una publicidad y tienes que fumarte cinco minutos. Así que nada, úsenla, descárguenla y después me cuentan cómo les fue. ¡Los amo! ¡Es niño! ¡Es viejo! ¡Es un niño viejo! Perdón, como todo el mundo está comentando, necesito hacer una mención al cambio físico de Adele. A la foto esta que salió hoy, que cumplió 32 años. ¡Es una locura! Hay gente que está bardeando a Adele en Twitter. ¿Cómo podés bardear a Adele primero? No sabemos, pero bueno, hay gente que sí. Hay gente muy malvada en el mundo que bardea a Adele porque le recrimina que en una nota en el no sé qué, en el 2015 dijo que ella aceptaba su cuerpo, que no le importaba, ¿verdad? Y ahora flaca. Ah, entonces era todo mentira. Todos pasamos por momentos en los que nos hacemos lo que aceptamos nuestro cuerpo, lo que no sé qué, y después cambias radicalmente de opinión. Y a veces, a mí me pasa que quiero decir, ¿verdad? ¿Cómo hago para direccionar todo a mí? No lo sé, es mi talento. Yo cuando estoy muy flaco, me quejo porque tengo el culo más caído que la mierda. Cuando aumento más de peso y tengo buen culo, también tengo panza, entonces me acomplejo que tengo panza. Es una paja, chicos, cambiamos de opinión todo el tiempo. O sea, podemos aceptar la humanidad así como la aceptamos nosotros y aceptamos que nosotros cambiamos de opinión. También otros pueden cambiar de opinión y capaz por momentos estás a gusto con tu cuerpo y en otros momentos no. Y están bien las dos cosas. No sos un sorete contradictorio o le mentiste a la gente o no sé qué. Estamos todos en la misma lucha. Cierro paréntesis. Cierro paréntesis. ¡Gracias! Tengo una angustia muy grande porque me estaba dando cuenta que si adopto un pug o un bulldog francés o un bulldog inglés, no van a poder dormir conmigo ni en la habitación porque roncan. Lo vais a tener que sacar al living y yo cerrar la puerta de la habitación y no quiero eso. Chicos, estoy re fumada. Entro a Facebook. Es relevante el hecho de estar fumada. Ahora les cuento por qué. Entro a Facebook y veo que me están acusando de asesino y chorro. Tipo, están como haciendo cosas que se están volviendo viral. Por eso me mal viajé y estoy fumada, ¿entienden? La gente encima está re enojada. Está poniendo, no lo libera al presidente, sino los jueces de mierda y corruptos. Caca en Argentina, en diferentes lugares del mundo. Otro manga de los boludos. Ay, chicos, pero no soy yo. Me dan miedo salir a la calle ahora. Igual hay cuarentena, así que nada. Ventajas. Porque si salgo me van a mirar todos con cara de delincuente y asesina. Y soy asesina. Pero de tu pija. Ay, esto es peor. Tipo, Micaela encima es puto, jaja. Y Marcos le pone, bueno, hay que decir la verdad. Por esa foto un poco merece estar la verdad. Ay, Marcos. Ay, Marcos. Bueno, igual tiene un poco de razón. Se me está acusando algo muy grave. No quiero hablar. Me puse estos lentes para disimular mis ojos. Estuve llorando todo el día. Los que me conocen saben que mi seda bajó. Siempre la luché. En la diaria. Mi familia, mi tribu. Si se meten con ellos, se meten con una leona. Esta bella farafán me recuerda a las personas que en Facebook ponían. yo, Antonella Rucoso, no autorizo a Mark Zuckerberg a tomar fotografías de mi face. O sea, señora, se fue a Mar de la Joa. A nadie le importa. O sea, esas fotografías no las quiere nadie. Perdón, estoy de luto. Basta, por favor. No quiero hablar más. ¿Qué? ¿Qué querés que te chupen la bella?